Lo divino en mi, saluda lo divino en ti. Mi alma, mi energía más alta, saluda a tu energía más alta. Te expreso mi gratitud, te respeto desde mi corazón. Bienvenida, bienvenido, respira suave pero profundamente, visualiza como una luz blanca cargada de sabiduría, ilumina todo el ambiente. Siente la paz, la calma que va dejando en tu interior y en cada rincón a tu alrededor. Mientras vas respirando, suave y profundamente, suelta, suelta, suelta. Acepta los pensamientos que van surgiendo, déjalo fluir y siga adelante. Si te quedas dormida, dormido, no importa, tu subconsciente no duerme. Recibirá cada palabra y sanará tus memorias, mientras duermes, relajada, relajado y profundamente. Respira. 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 Déjate llevar. Sigue mi voz. Sigue mi voz. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Mi verdadero ser es pura luz, así que nada me asusta. Estoy caminando por el camino de la iluminación, así que no tengo miedo del futuro. Y me dejo fluir con la bendición y el amor divino. Cambio fácilmente cualquier pensamiento relacionado con el miedo, por pensamientos de calma y seguridad. Soy guiada, guiado, por el camino correcto. Todas mis preocupaciones desaparecen, mientras respiro, suave y profundamente. Estoy segura, seguro. Así me siento. Tranquila, tranquilo. Relajada, relajado. En calma, ante cualquier situación. Elijo no ocultar mis miedos, los reconozco y los dejo oír libremente. Sé que la preocupación excesiva no puede cambiar el futuro. Suelto. 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 Y confío plenamente en ti, padre. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Divinidad. Soy consciente de que soy la suma total de mis experiencias, de mis miedos, de mis recuerdos del pasado y mis emociones que también están ligadas a esos recuerdos. Limpia. Borra. Transforma en sentimientos positivos, esas memorias dolorosas, para que yo hoy quede libre. Limpio memorias de esta y de otras vidas. Limpio todas las creencias limitantes, toda programación negativa. Dejo todo lo que me causa sufrimiento. Dejo atrás todo aquello que me separa de mi esencia divina. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Te amo. Gracias divinidad. Sé que la solución a este problema. Está en camino. Será lo que es correcto y perfecto para mí y para todos los involucrados. Yo hoy, desde mi plena confianza en ti divinidad, desde mi corazón, estoy soltando y limpiando todos mis programas limitantes. Renunciando a toda atadura, borrando toda programación antigua que me ata esas memorias de dolor, tristeza, no merecimiento. Hoy decido soltar la queja y volcarme en el agradecimiento. Hoy decido soltar el exceso de pasado y de futuro, centrándome en el amor, el perdón y la gratitud de mi presente. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Padre. Inspírame a seguir lo que es correcto y perfecto para mí. Encárgate de lo que yo no puedo, amado Padre. Desde tu infinita sabiduría y amor, suelto la culpa y la necesidad de culpar a los demás de las circunstancias. Asumo el 100% de responsabilidad. Sé que esto que estoy experimentando son solo mis programas, mis memorias. Divinidad. Lo siento. Por aquello que está en mí, que he creado esto. Limpia en mí toda atadura. Todo lo que contribuye a que se manifieste esta situación o problema en mi vida. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Te amo. Gracias Padre. Yo hoy soy consciente. Lo siento. De que la solución a cualquier mal está en mi interior. Solo ahí puedo encontrar la respuesta para eliminar los bloqueos, superar los errores y lograr mi paz. Limpio. 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 Limpio constantemente. Yo soy más fuerte que mis memorias. Suelto. Y confío plenamente. Por eso yo ahora, a cualquier problema, le digo. Gracias por tu manifestación. Por lo que vienes a aportar. Viniste a mostrarme que estaba equivocada. Equivocado. Gracias por eso. Ya desperté. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Hoy decido tomar acción. Y me abro a la realidad de los verdaderos milagros. Te amo. 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 Te amo Divinidad Tu sabiduría y tu poder Son muy superiores a los míos Confío plenamente en ti Sé que me amas incondicionalmente Estoy dispuesta, dispuesto A dejar todo en tus manos Sana mis recuerdos Mis sentimientos Sánalos desde la raíz misma De toda experiencia no deseada O dolorosa que tenga Armoniza todas las áreas de mi vida La salud El amor La familia Mis finanzas Dejo todo en tus manos Lo siento Perdóname Gracias Te amo Suelto la esclavitud Que tenía por la lealtad a mi linaje Suelto todas las memorias de dolor Que comparto Con el clan al cual pertenezco Libero ahora Todo programa Herencia genética Memorias Pensamientos Y emociones De esta Y otras vidas Amada divinidad Tu que estás en mí Te doy permiso Que por medio De este proceso De limpieza Quede yo libre De memorias Y creencias Compartidas Con mis ancestros Y con todo Mi entorno Rompo todo pacto Que haya hecho Con un alma En vidas pasadas Y que no me permita Mi evolución Suelto Suelto Todas las cargas Que no me corresponden Que se manifiesten En mí Continuamente El más alto bien Y de quien me rodea Sustituyo Todo lo negativo Y discordante Por tu amor incondicional Padre Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Asumo el 100% De la responsabilidad De esta situación Soy consciente Que mis creencias Pensamientos Y sentimientos Crean mi realidad Dejo de culpar A los demás Dejo de buscar Responsables Afuera Acepto A todas las personas Y circunstancias En mi vida Exactamente Como son No son ellos Los culpables Soy yo El responsable El responsable Yo tengo El poder De sanarme Porque yo Soy el origen De todos mis problemas Suelto Limpio Borro Y sustituyo Memorias de dolor Por memorias De luz Y amor En mi vida Lo siento Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Divinidad Limpia en mi Lo que está causando Que yo hoy Tenga problemas En mi vida Hoy decido Inundar Todo lo que me rodea De amor universal Y sin condiciones Hoy decido No juzgar En cambio Decido Perdonar Y aceptar Los amo Queridos recuerdos Agradezco La oportunidad De soltarlos A ustedes Y a mi Te amo Y si desperté En ti Sentimientos hostiles Lo siento Y te pido Perdón Gracias Lo siento Lo siento Perdóname Gracias Te amo Suelto todo lo que me ata al pasado Le doy gracias Y lo dejo ir Renuncio A toda carga falsa Que yo misma Yo mismo Me he impuesto Voy hacia adelante Con dominio propio El poder El poder y la fuerza De tu amor Divinidad Me respalda Y me sana Tengo el poder De liberarme De mi pasado Y crear Una mejor vida Hoy libero El pasado De mi mente Mi cuerpo Y mis asuntos Hoy Soy libre Vivo en el aquí Y el ahora Dando gracias Por cada momento Lo siento Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Te pido que limpies Todo lo que hay en mi Que está contribuyendo A que mi realidad No sea lo pacífica Abundante Saludable Y amorosa Que quisiera Te pido que todas Esas memorias Sean sanadas Yo hoy Suelto Y me libero Del ego De los apegos Los prejuicios Pensamientos Limitantes Memorias erróneas Compartidas Te entrego Todas mis memorias De resistencia De control De terquedad Para que tú Lo transmutes En luz Espíritu Supraconsciente Tú eres La sabiduría Infinita Y esa sabiduría Soy yo Esa sabiduría Me guía Y me dirige De manera que Todo es perfecto Y correcto Lo siento Lo siento Perdóname Gracias Te amo Tengo la certeza Absoluta De que la solución A cualquiera Que sea el problema Ya está en camino Puesto en marcha A mi favor Acepto lo que sea Que se muestra Como mío Y lo entrego A ti Amada divinidad Para ser transmutado En luz Y amor Hoy elijo fluir Libremente Sin resistencia Sé que todo sucede Por alguna razón Confío En el camino Que tienes para mí Me rindo En la verdad De que todo está bien Ahora mismo Acepto con amor Cómo se desarrollan Las cosas en mi vida Elijo aceptar Cada situación Como es Y no intento Cambiarla Lo siento Perdóname Gracias Te amo Mi verdadero ser Es pura luz Así que nada Me asusta Estoy caminando Por el camino De la iluminación Así que no tengo Miedo Del futuro Y me dejo Fluir Con la bendición Y el amor Divino Cambio fácilmente Cualquier pensamiento Relacionado Con el miedo Por pensamientos De calma Y seguridad Soy guiada Guiado Por el camino Correcto Todas mis preocupaciones Desaparecen Mientras respiro Suave y profundamente Estoy segura Seguro Así me siento Tranquila Tranquilo Relajada Relajado En calma Ante cualquier situación Elijo Elijo no ocultar Mis miedos Los reconozco Y los dejo Oír libremente Sé que la preocupación Excesiva No puede cambiar El futuro Suelto Y confío Plenamente En ti Padre Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Soy consciente De que soy La suma total De mis experiencias De mis miedos De mis recuerdos Del pasado Y mis emociones Que también Están ligadas A esos recuerdos Limpia Borra Transforma En sentimientos Positivos Esas memorias Dolorosas Para que yo Hoy Quede libre Limpio Memorias De esta Y de otras Vidas Limpio Todas las Creencias Limitantes Toda Programación Negativa Dejo Todo lo Que me Causa Sufrimiento Dejo Atrás Todo Aquello Que me Separa De mi esencia Divina Lo siento Perdóname Gracias Te amo Gracias Divinidad Sé que la solución A este problema Está en camino Será lo que es correcto Y perfecto Para mí Y para todos Los involucrados Yo hoy Desde mi plena Confianza En ti Divinidad Desde mi corazón Estoy soltando Y limpiando Todos mis Programas Limitantes Renunciando A toda Atadura Borrando Borrando Toda Programación Antigua Que me Ata Esas Memorias De dolor Tristeza No Merecimiento Hoy Hoy decido Soltar La queja Y volcarme En el agradecimiento Hoy decido Soltar El exceso De pasado Y de futuro Centrándome En el amor El perdón Y la gratitud De mi presente Lo siento Perdóname Gracias Te amo Padre Inspírame A seguir Lo que es Correcto Y perfecto Para mí Encárgate De lo que yo No puedo Amado Padre Desde tu Infinita Sabiduría Y amor Suelto La culpa Y la necesidad De culpar A los demás De las circunstancias Asumo El 100% De responsabilidad Sé que Esto Que estoy Experimentando Son solo Mis programas Mis memorias Divinidad Lo siento Por aquello Que está en mí Que he creado Esto Limpia en mí Todo lo que contribuye A que se manifieste Esta situación O problema En mi vida Lo siento Lo siento Perdóname Perdóname De que la solución De que la solución A cualquier De que la solución a cualquier mar Está en mi interior Solo ahí Puedo encontrar la respuesta Para eliminar los bloqueos Superar los errores Superar los errores Y lograr mi paz Limpio 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 Constantemente Yo soy Más fuerte Que mis memores Suelto Y confío Plenamente Por eso Yo ahora A cualquier problema Le digo Gracias por tu manifestación Por lo que vienes a aportar Viniste a mostrarme Que estaba equivocada Equivocado Gracias por eso Ya desperté Y ya no te necesito Te amo Te amo Te amo Hoy decido Tomar acción Y me abro A la realidad De los verdaderos milagros Desde la inspiración Que recibo De mi amada divinidad Gracias Padre Por guiarme Y sanarme Y sanarme Lo siento Perdóname 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 Gracias Te amo Divinidad Divinidad Tu sabiduría Y tu poder Son muy superi Son muy superiores Son muy superiores a los míos Confío Confío plenamente en ti Sé que me amas incondicionalmente Estoy dispuesta Estoy dispuesta Dispuesto A dejar todo en tus manos Sana mis recuerdos Mis sentimientos Sanalos Desde la raíz misma De toda experiencia No deseada O dolorosa Que tenga Armoniza Todas las áreas De mi vida La salud El amor La familia Mis finanzas Dejo todo En tus manos Lo siento Perdóname Gracias Te amo Suelto la esclavitud Que tenía por la lealtad A mi linaje Suelto todas las memorias De dolor Que comparto Con el clan Al cual pertenezco Libero ahora Todo programa Herencia genética Memorias Pensamientos Y emociones De esta Y otras vidas Amada divinidad Tú que estás En mí Te doy permiso Que por medio De este proceso De limpieza Quede yo libre De memorias Y creencias Compartidas Con mis ancestros Y con todo Mi entorno Rompo todo pacto Que haya hecho Con un alma En vidas pasadas Y que no me permita Mi evolución Suelto todas las cargas Que no me corresponden Que se manifieste En mí Continuamente El más alto bien Y de quien me rodea Sustituyo Todo lo negativo Y discordante Por tu amor Incondicional Padre Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Asumo el 100% De la responsabilidad De esta situación Soy consciente Que mis creencias Pensamientos Y sentimientos Crean mi realidad Dejo de culpar A los demás Dejo de buscar Responsables Afuera Acepto A todas las personas Y circunstancias En mi vida Exactamente Como son No son ellos Los culpables Soy yo El responsable El responsable Yo tengo El poder De sanarme Porque yo Soy el origen De todos mis problemas Suelto Limpio Borro Y sustituyo Memorias de dolor Por memorias De luz Y amor En mi vida Lo siento Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Divinidad Limpia en mi Lo que está causando Que yo hoy Tenga problemas En mi vida Hoy decido Inundar Todo lo que me rodea De amor universal Y sin condiciones Hoy decido No juzgar En cambio Decido Perdonar Y aceptar Los amo Queridos recuerdos Agradezco La oportunidad De soltarlos A ustedes Y a mi Te amo Y si desperté en ti Sentimientos hostiles Lo siento Y te pido Perdón Gracias Gracias Lo siento Perdóname Gracias Te amo Suelto todo lo que me ata al pasado Le doy gracias Y lo dejo ir Renuncio A toda carga falsa Que yo misma Yo mismo Me he impuesto Voy hacia adelante Con dominio propio El poder El poder y la fuerza De tu amor Divinidad Me respalda Y me sana Tengo el poder De liberarme De mi pasado Y crear Una mejor vida Hoy libero El pasado De mi mente Mi cuerpo Y mis asuntos Hoy Soy libre Vivo en el aquí Y el ahora Dando gracias Por cada momento Lo siento Lo siento Perdóname Perdóname Gracias Te amo Divinidad Te pido que limpies Todo lo que hay en mi Que está contribuyendo A que mi realidad No sea lo pacífica Abundante Saludable Y amorosa Que quisiera Te pido que todas Esas memorias Sean sanadas Yo hoy Suelto Y me libero Del ego De los apegos Los prejuicios Pensamientos Limitantes Memorias erróneas Compartidas Te entrego Todas mis memorias De resistencia De control De terquedad Para que tú Lo transmutes En luz Espíritu Supraconsciente Tú eres La sabiduría Infinita Y esa sabiduría Soy yo Esa sabiduría Me guía Y me dirige De manera que Todo es perfecto Y correcto Lo siento Perdóname Gracias Te amo Tengo la certeza Absoluta De que la solución A cualquiera Que sea el problema Ya está en camino Puesto en marcha A mi favor Acepto lo que sea Que se muestra Como mío Y lo entrego A ti Amada divinidad Para ser Transmutado En luz Y amor Hoy elijo Fluir Libremente Sin resistencia Sé que todo Sucede Por alguna razón Confío En el camino Que tienes Para mí Me rindo En la verdad De que todo Está bien Ahora mismo Acepto con amor Como se desarrollan Las cosas En mi vida Elijo aceptar Cada situación Como es Y no intento Cambiarla Lo siento Perdóname Gracias Te amo Mi verdadero ser Es pura luz Así que nada Me asusta Estoy caminando Por el camino De la iluminación Así que no tengo Miedo Del futuro Y me dejo Fluir Con la bendición Y el amor Divino Cambio fácilmente Cualquier pensamiento Relacionado Con el miedo Por pensamientos De calma Y seguridad Soy guiada Guiado Por el camino Correcto Todas mis Preocupaciones Desaparecen Mientras respiro Suave Suave Y profundamente Estoy segura Seguro Así me siento Tranquila Tranquilo Relajada Relajado En calma En calma Ante cualquier Situación Elijo no ocultar Mis miedos Los reconozco Y los dejo Oír libremente Sé que la preocupación Excesiva No puede cambiar El futuro Suelto Y confío Plenamente En ti Padre Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Soy consciente De que soy la suma total De mis experiencias De mis miedos De mis recuerdos Del pasado Y mis emociones Que también están ligadas A esos recuerdos Limpia Borra Transforma en sentimientos Positivos Esas memorias Dolorosas Para que yo hoy Quede libre Limpio memorias De esta y de otras vidas Limpio todas las creencias Limitantes Toda programación negativa Dejo todo lo que me causa Sufrimiento Dejo atrás Todo aquello que me separa De mi esencia divina Lo siento Lo siento Perdóname Gracias Gracias Te amo Gracias divinidad Sé que la solución Todos mis programas Todos mis programas Todos mis programas limitantes Renunciando a toda atadura Borrando toda programación antigua Que me ata a esas memorias Que me ata a esas memorias De dolor Tristeza No merecimiento No merecimiento Hoy decido Soltar la queja Y volcarme En el agradecimiento Hoy decido Soltar el exceso De pasado Y de futuro Centrándome En el amor El perdón Y la gratitud De mi presente Lo siento Perdóname Gracias Te amo Padre Inspírame a seguir Lo que es correcto Y perfecto Para mi Encárgate De lo que yo no puedo Amado Padre Desde tu infinita Sabiduría Y amor Suelta la culpa Y la necesidad De culpar A los demás De las circunstancias Asumo el 100% De responsabilidad Sé que esto Lo que estoy Estoy experimentando Son solo Mis programas Mis memorias Divinidad Divinidad Lo siento Por aquello que está en mí Que ha creado esto Limpia en mí Todo lo que contribuye A que se manifieste esta situación O problema en mi vida Lo siento Lo siento Perdóname Perdóname De que la solución De que la solución a cualquier mal De que la solución a cualquier mal Está en mi interior Solo ahí Puedo encontrar Puedo encontrar la respuesta Para eliminar los bloqueos Superar los errores Y lograr mi paz Limpio 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 constantemente Yo soy más fuerte Que mis memorias Suelto Y confío plenamente Por eso yo ahora A cualquier problema Le digo Gracias por tu manifestación Por lo que vienes a aportar Viniste a mostrarme Que estaba equivocada Equivocado Gracias por eso Ya desperté Y ya no te necesito Te amo Te amo Te amo Hoy decido Tomar acción Y me abro A la realidad De los verdaderos milagros Desde la inspiración Que recibo De mi amada divinidad Gracias Padre Por guiarme Y sanarme Lo siento Lo siento Perdóname 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 Te amo Divinidad Tu sabiduría Tu sabiduría Y tu poder Son muy superiores A los míos Confío plenamente En ti Sé que me amas Incondicionalmente Incondicionalmente Estoy dispuesta Dispuesto A dejar todo en tus manos Sana mis recuerdos Mis sentimientos Sánalos Sánalos Desde la raíz Misma De toda experiencia No deseada O dolorosa Que tenga Armoniza Todas las áreas De mi vida La salud El amor La familia Mis finanzas Dejo todo En tus manos Lo siento Perdóname Gracias Te amo Suelta la esclavitud Que tenía por la lealtad A mi linaje Suelta todas Las memorias De dolor Que comparto Con el clan Al cual pertenezco Libero ahora Todo programa Herencia genética Memorias Pensamientos Y emociones De esta Y otras vidas Amada divinidad Tú que estás En mí Te doy permiso Que por medio De este proceso De limpieza Quede yo libre De memorias Y creencias Compartidas Con mis ancestros Y con todo Mi entorno Rompo Rompo todo Pacto Que haya hecho Con un alma En vidas pasadas Y que no me permita Mi evolución Suelto Todas las cargas Que no me Corresponden Que se manifieste En mí Continuamente El más alto Bien Y de quien Me rodea Sustituyo Todo lo negativo Y discordante Por tu amor Incondicional Padre Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Asumo El cien por ciento De la responsabilidad De esta situación Soy consciente Que mis creencias Pensamientos Y sentimientos Crean mi realidad Dejo de culpar A los demás Dejo de buscar Responsables Afuera Acepto A todas las personas Y circunstancias En mi vida Exactamente Como son No son ellos Los culpables Soy yo El responsable El responsable Yo tengo El poder De sanarme Porque yo Soy el origen De todos mis problemas Suelto Limpio Borro Y sustituyo Memorias de dolor Por memorias De luz Y amor En mi vida Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Divinidad Limpia en mi Lo que está causando Que yo hoy Tenga problemas En mi vida Hoy decido Inundar Todo lo que me rodea De amor universal Y sin condiciones Hoy decido No juzgar En cambio Decido Perdonar Y aceptar Los amo Queridos recuerdos Agradezco La oportunidad De soltarlos A ustedes Y a mi Te amo Y si desperté en ti Sentimientos hostiles Lo siento Y te pido Perdón Gracias Gracias Lo siento Perdóname Gracias Te amo Suelto todo Lo que me ata Al pasado Le doy Gracias Y lo dejo Ir Renuncio A toda Carga Falsa Que yo Misma Yo mismo Me he Impuesto Voy Hacia Adelante Con Dominio Propio El poder Y la fuerza De tu amor Divinidad Me respalda Y me sana Tengo el poder De liberarme De mi pasado Y crear Una mejor vida Hoy libero El pasado De mi mente Mi cuerpo Y mis asuntos Hoy Soy libre Vivo en el aquí Y el ahora Dando gracias Por cada momento Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Te pido que limpies Todo lo que hay en mi Que está contribuyendo A que mi realidad No sea lo pacífica Abundante Saludable Y amorosa Que quisiera Te pido que todas Esas memorias Sean sanadas Yo hoy Suelto Y me libero Del ego De los apegos Los prejuicios Pensamientos Limitantes Memorias erróneas Compartidas Te entrego Todas mis memorias De resistencia De control De terquedad Para que tú La transmutes En luz Espíritu Supraconsciente Tú eres La sabiduría Infinita Y esa sabiduría Soy yo Esa sabiduría Me guía Y me dirige De manera que todo es perfecto Y correcto Lo siento Perdóname Perdóname Gracias Te amo Tengo la certeza De que la solución A cualquiera Que sea el problema Ya está en camino Puesto en marcha A mi favor Acepto lo que sea En el camino En el camino que tienes Para mí Me rindo En la verdad De que todo está bien Ahora mismo Acepto con amor Cómo se desarrollan Las cosas En mi vida Elijo aceptar Cada situación Como es Y no intento Cambiarla Lo siento Perdóname Gracias Te amo Mi verdadero ser Es pura luz Así que nada Me asusta Estoy caminando Por el camino De la iluminación Así que no tengo Miedo del futuro Y me dejo fluir Con la bendición Y el amor divino Cambio fácilmente Cualquier pensamiento Relacionado Con el miedo Por pensamientos De calma Y seguridad Soy guiada Guiado Por el camino correcto Todas mis preocupaciones Desaparecen Mientras respiro Suave y profundamente Estoy segura Seguro Así me siento Tranquila Tranquilo Relajada Relajado En calma Ante cualquier Situación Elijo No ocultar Mis miedos Los reconozco Y los dejo Oír libremente Sé que la Preocupación Excesiva No puede Cambiar El futuro Suelto Y confío Plenamente En ti Padre Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Soy consciente De que soy la suma total De mis experiencias De mis miedos De mis recuerdos Del pasado Y mis emociones Que también Están ligadas A esos recuerdos Limpia Borra Transforma En sentimientos Positivos Esas memorias Dolorosas Para que yo Hoy quede libre Limpio memorias De esta Y de otras Vidas Limpio Todas las creencias Limitantes Toda programación Negativa Dejo Todo lo que Me causa Sufrimiento Dejo Atrás Todo aquello Que me separa De mi esencia Divina Lo siento Perdóname Gracias Te amo Gracias Divinidad Sé que la solución A este problema Está en camino Será lo que es correcto Y perfecto Para mí Y para todos Los involucrados Yo hoy Desde mi plena Confianza En ti Divinidad Desde mi corazón Estoy soltando Y limpiando Todos mis programas Limitantes Renunciando A toda atadura Borrando Toda programación Antigua Que me ata Esas memorias De dolor Tristeza No merecimiento Hoy decido Soltar la queja Y volcarme En el agradecimiento Hoy decido Soltar el exceso De pasado Y de futuro Centrándome En el amor El perdón Y la gratitud De mi presente Lo siento Perdóname Gracias Te amo Padre Inspírame a seguir Lo que es correcto Y perfecto Para mí Encárgate De lo que yo no puedo Amado padre Desde tu infinita Sabiduría Y amor Suelto la culpa Y la necesidad De culpar a los demás De las circunstancias Asumo el 100% De responsabilidad Sé que esto Que estoy experimentando Son solo Mis programas Mis memorias Divinidad Lo siento Por aquello Que está en mí Que he creado esto Limpia en mí Toda esta dura Todo lo que contribuye A que se manifieste Esta situación O problema O problema En mi vida Lo siento Perdóname Gracias Te amo Gracias padre Yo hoy Soy consciente De que la solución A cualquier mal Está en mi interior Solo ahí Puedo encontrar La respuesta Para eliminar Los bloqueos Superar los errores Y lograr mi paz Limpio 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 Constantemente Yo soy más fuerte Que mis memorias Suelto Y confío plenamente Por eso yo ahora A cualquier problema Le digo Gracias por tu manifestación Por lo que vienes a aportar Por lo que vienes a aportar Viniste a mostrarme Que estaba equivocada Equivocado Gracias por eso Ya desperté Y ya no te necesito Te amo Te amo Te amo Hoy decido Tomar acción Y me abro A la realidad De los verdaderos milagros Desde la inspiración Que recibo De mi amada divinidad Gracias Padre Por guiarme Y sanarme Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Tu sabiduría Y tu poder Son muy superiores A los míos Confío plenamente En ti Sé que me amas Incondicionalmente Estoy dispuesta Dispuesto A dejar todo En tus manos Sana mis recuerdos Mis sentimientos Sánalos Desde la raíz misma De toda experiencia No deseada O dolorosa Que tenga Armoniza Armoniza Todas las áreas De mi vida La salud El amor La familia Mis finanzas Dejo todo En tus manos Lo siento Lo siento Perdóname Perdóname Gracias Te amo Suelto Suelto la esclavitud Que tenía Por la lealtad A mi linaje Suelto Todas las memorias De dolor Que comparto Con el clan Al cual pertenezco Libero ahora Todo programa Herencia genética Memorias Pensamientos Y emociones Y emociones De esta Y otras vidas Amada divinidad Tú que estás en mí Te doy permiso Que por medio De este proceso De limpieza Quede yo libre De memorias Y creencias Compartidas Con mis ancestros Y con todo Mi entorno Rompo todo Pacto Que haya hecho Con un alma En vidas pasadas Y que no me permita Mi evolución Suelto Todas las cargas Que no me corresponden Que se manifiesten En mí Continuamente El más alto bien Y de quien me rodea Sustituyo Todo lo negativo Y discordante Por tu amor Incondicional Padre Lo siento Perdóname Gracias Te amo Te amo Divinidad Asumo el 100% De la responsabilidad De esta situación Soy consciente Que mis creencias Pensamientos Y sentimientos Crean mi realidad Dejo de culpar Dejo de culpar A los demás Dejo de buscar Responsables Afuera Acepto A todas las personas Y circunstancias En mi vida Exactamente Como son No son ellos Los culpables Soy yo El responsable El responsable Yo tengo el poder De sanarme Porque yo Soy el origen De todos mis problemas Suelto Limpio Borro Y sustituyo Memorias de dolor Por memorias de luz Y amor Y mi vida Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Limpia en mi Lo que está causando Que yo hoy Tenga problemas En mi vida Hoy decido Inundar Todo lo que me rodea De amor universal Y sin condiciones Hoy decido No juzgar En cambio Decido Perdonar Y aceptar Los amo Queridos recuerdos Agradezco La oportunidad De soltarlos A ustedes Y a mi Te amo Y si desperté En ti Sentimientos hostiles Lo siento Y te pido Perdón Gracias Lo siento Perdóname Gracias Te amo Suelto Todo lo que me ata Al pasado Le doy gracias Y lo dejo ir Renuncio A toda carga falsa Que yo misma Yo mismo Me he impuesto Voy hacia adelante Con dominio propio El poder Y la fuerza De tu amor Divinidad Me respalda Y me sana Tengo el poder De liberarme De mi pasado Y crear Una mejor vida Hoy libero El pasado De mi mente Mi cuerpo Y mis asuntos Hoy Soy libre Vivo en el aquí Y el ahora Dando gracias Por cada momento Lo siento Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Te pido Que limpies Todo lo que hay En mi Que está Contribuyendo A que mi realidad No sea Lo pacífica Abundante Saludable Y amorosa Que quisiera Te pido Que todas Esas memorias Sean Sanadas Yo hoy Suelto Y me libero Del ego De los apegos Los prejuicios Pensamientos Limitantes Memorias Erróneas Compartidas Te entrego Todas mis Memorias De resistencia De control De terquedad Para que tú La transmutes En luz Espíritu Supraconsciente Tú eres Tú eres la sabiduría Infinita Y esa sabiduría Soy yo Esa sabiduría Me guía Y me dirige De manera De manera que todo Todo es perfecto Y correcto Lo siento Perdóname Perdóname Gracias Te amo Tengo la certeza Tengo la certeza De que la solución A cualquiera Que sea El problema Ya está en camino Puesto en marcha Puesto en marcha Mi favor Acepto lo que sea Que se muestra Como mío Y lo entrego A ti Amada divinidad Para ser Transmutado En luz Y amor Hoy elijo Fluir Libremente Sin resistencia Sé que todo Sucede Por alguna razón Confío En el camino Que tienes Para mí Me rindo En la verdad De que todo Está bien Ahora mismo Acepto con amor Cómo se desarrollan Las cosas En mi vida Elijo Aceptar Cada situación Como es Y no intento Cambiarla Lo siento Perdóname Gracias Te amo Mi verdadero ser Es pura luz Así que nada Me asusta Estoy caminando Por el camino De la iluminación Así que no Tengo miedo Del futuro Y me dejo Fluir Con la bendición Y el amor Y el amor divino Cambio fácilmente Cualquier pensamiento Relacionado Con el miedo Por pensamiento Por pensamientos De calma Y seguridad Soy guiada Guiado Por el camino Correcto Todas mis preocupaciones Desaparecen Mientras respiro Mientras respiro Suave Y profundamente Estoy segura Seguro Así me siento Tranquila Tranquilo Relajada 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 Relajado En calma Ante cualquier situación Elijo no ocultar mis miedos Los reconozco Y los dejo ir libremente Sé que la preocupación excesiva No puede cambiar el futuro Suelto Y confío plenamente en ti padre Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Soy consciente De que soy la suma total De mis experiencias De mis miedos De mis recuerdos Del pasado Y mis emociones Que también están ligadas A esos recuerdos Limpia Borra Transforma En sentimientos positivos Esas memorias dolorosas Para que yo hoy quede libre Limpio memorias De esta y de otras vidas Limpio Limpio todas las creencias Limitantes Toda programación negativa Dejo todo lo que me causa Sufrimiento Dejo atrás Todo aquello que me separa De mi esencia divina Lo siento Lo siento Perdóname Perdóname Gracias Gracias Te amo Gracias divinidad Sé que la solución A este problema Sé que la solución a este problema Está en camino Será lo que es correcto Y perfecto para mí Y para todos los involucrados Yo hoy Desde mi plena confianza En ti divinidad Desde mi corazón Estoy soltando Y limpiando Todos mis programas Limitantes Renunciando A toda atadura Borrando toda programación Antigua Que me ata Esas memorias De dolor Tristeza No merecimiento Hoy decido Soltar la queja Y volcarme En el agradecimiento Hoy decido Soltar el exceso De pasado Y de futuro Centrándome En el amor El perdón Y la gratitud De mi presente Lo siento Perdóname Gracias Te amo Padre Inspírame A seguir Lo que es correcto Y perfecto Para mí Encárgate De lo que yo no puedo Amado Padre Desde tu infinita Sabiduría Y amor Suelto la culpa Y la necesidad De culpar a los demás De las circunstancias Asumo el 100% De responsabilidad Sé que esto Sé que esto que estoy Experimentando Son solo Mis programas Mis memorias Divinidad Lo siento Por aquello que está en mí Que ha creado esto Limpia en mí Toda atadura Todo lo que contribuye A que se manifieste Esta situación O problema En mi vida Lo siento Perdóname Gracias Te amo Gracias Padre Yo hoy Soy consciente De que la solución A cualquier mal Está en mi interior Solo ahí Puedo encontrar La respuesta Para eliminar Los bloqueos Superar los errores Y lograr mi paz Limpio 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 Constantemente Yo soy Más fuerte Que mis memorias Suelto Y confío Plenamente Por eso Yo ahora A cualquier problema Le digo Gracias Por tu manifestación Por lo que vienes A aportar Viniste a mostrarme Que estaba equivocada Equivocado Gracias por eso Ya desperté Y ya no te necesito Te amo Te amo Te amo Te amo Desde la inspiración Que recibo De mi amada divinidad Gracias Padre Por guiarme Y sanarme Lo siento Lo siento Perdóname Perdóname Gracias Te amo Te amo Divinidad Tu sabiduría Tu sabiduría Y tu poder Son muy superiores A los míos Confío plenamente En ti Sé que me amas Incondicionalmente Estoy dispuesta Dispuesto A dejar todo En tus manos Sana mis recuerdos Mis sentimientos Sanalos Desde la raíz Misma De toda experiencia No deseada O dolorosa Que tenga Armoniza Todas las áreas De mi vida La salud El amor La familia Mis finanzas Dejo todo En tus manos Lo siento Lo siento Perdóname Gracias Te amo Suelto Suelto la esclavitud Que tenía Por la lealtad A mi linaje Suelto Todas las memorias De dolor Que comparto Con el clan Al cual pertenezco Libero ahora Todo programa Herencia genética Memorias Pensamientos Y emociones De esta Y otras vidas Amada divinidad Tú que estás En mí Te doy permiso Que por medio De este proceso De limpieza Quede yo libre De memorias Y creencias Compartidas Con mis ancestros Y con todo Mi entorno Rompo todo Pacto Que haya hecho Con un alma En vidas pasadas Y que no me Permita Mi evolución Suelto Todas las cargas Que no me Corresponden Que se manifiesten En mí Continuamente El más alto Bien Y de quien Me rodea Sustituyo Todo lo negativo Y discordante Por tu amor Incondicional Padre Lo siento Perdóname Gracias Te amo Te amo Divinidad Asumo El cien por ciento De la responsabilidad De esta situación Soy consciente Que mis creencias Pensamientos Y sentimientos Crean mi realidad Dejo de culpar Dejo de culpar A los demás Dejo de buscar Responsables Afuera Acepto A todas las personas Y circunstancias En mi vida Exactamente Como son No son ellos Los culpables Soy yo El responsable El responsable Yo tengo el poder De sanarme Porque yo Soy el origen De todos mis problemas Suelto Limpio Borro Y sustituyo Memorias De dolor Por memorias De luz Y amor En mi vida Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Limpia en mi Lo que está causando Que yo hoy Tenga problemas En mi vida Hoy decido Inundar Todo lo que me rodea De amor universal Y sin condiciones Hoy decido No juzgar En cambio Decido Perdonar Y aceptar Los amo Queridos recuerdos Agradezco La oportunidad De soltarlos A ustedes Y a mi Te amo Y si desperté En ti Sentimientos Hostiles Lo siento Y te pido Perdón Gracias Lo siento Perdóname Gracias Te amo Te amo Suelto Todo lo que me ata Al pasado Le doy gracias Y lo dejo ir Renuncio A toda carga Falsa Que yo misma Yo mismo Me he impuesto Voy hacia adelante Con dominio propio El poder Y la fuerza De tu amor Divinidad Me respalda Y me sana Tengo el poder De liberarme De mi pasado Y crear Una mejor vida Hoy libero El pasado De mi mente Mi cuerpo Y mis asuntos Hoy Soy libre Vivo en el aquí Y el ahora Dando gracias Por cada momento Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Te pido Que limpies Todo lo que hay En mi Que está Contribuyendo A que mi realidad No sea Lo pacífica Abundante Saludable Y amorosa Que quisiera Te pido Que todas Esas memorias Sean sanadas Yo hoy Suelto Y me libero Del ego De los apegos Los prejuicios Pensamientos Limitantes Memorias erróneas Compartidas Te entrego Todas mis memorias De resistencia De control De terquedad Para que tú Lo transmutes En luz Espíritu Supraconsciente Tú eres La sabiduría Infinita Y esa sabiduría Soy yo Esa sabiduría Me guía Y me dirige De manera Que todo Es perfecto Y correcto Lo siento Perdóname Gracias Te amo Te amo Tengo la certeza Absoluta De que la solución A cualquiera Que sea el problema Ya está en camino Puesto en marcha A mi favor Acepto lo que sea Que se muestra Como mío Y lo entrego A ti Amada divinidad Para ser Transmutado En luz Y amor Hoy elijo Fluir Libremente Sin resistencia Sé que todo Sucede Por alguna razón Confío En el camino Que tienes Para mí Me rindo En la verdad De que todo Está bien Ahora mismo Acepto con amor Cómo se desarrollan Las cosas En mi vida Elijo aceptar Cada situación Como es Y no intento Cambiarla Lo siento Perdóname Gracias Te amo Mi verdadero ser Es pura luz Así que nada Me asusta Estoy caminando Por el camino De la iluminación Así que no tengo Miedo del futuro Y me dejo Fluir Con la bendición Y el amor Divino Cambio fácilmente Cualquier pensamiento Relacionado Con el miedo Por pensamientos De calma Y seguridad Soy guiada Guiado Por el camino Correcto Todas mis Preocupaciones Desaparecen Mientras respiro Suave y Profundamente Estoy segura Seguro Seguro Así me siento Tranquila Tranquilo Relajada Relajado En calma Ante cualquier situación Elijo No ocultar Mis miedos Los reconozco Y los dejo Oír Libremente Sé que la Preocupación Excesiva No puede Cambiar El futuro Suelto Y confío Plenamente En ti Padre Lo siento Perdóname Gracias Te amo Divinidad Soy consciente De que soy La suma Total De mis Experiencias De mis Miedos De mis Recuerdos Del pasado Y mis Emociones Que también Están ligadas A esos Recuerdos Limpia Borra Transforma En sentimientos Positivos Esas Memorias Dolorosas Para que yo Hoy Quede Libre Limpio Memorias De esta Y de otras Vidas Limpio Todas las Creencias Limitantes Toda Programación Negativa Dejo Todo Lo que Me causa Sufrimiento Dejo Atrás Todo Aquello Que me Separa De mi Esencia Divina Lo siento Perdóname Gracias Te amo Gracias Divinidad Sé que la Solución A este Problema Está en Camino Será lo Que es Correcto Y Perfecto Para mí Y Para todos Los Involucrados Yo Hoy Desde mi Plena Confianza En ti Divinidad Desde mi Corazón Estoy Soltando Y Limpiando Todos Mis Programas Limitantes Renunciando A toda Atadura Borrando Toda Programación Antigua Que me Ata Esas Memorias De dolor Tristeza No Merecimiento Hoy Decido Soltar La Queja Y Volcarme En El Agradecimiento Hoy Decido Soltar El Exceso De Pasado Y De Futuro Centrándome En El Amor El Perdón Y La Gratitud De Mi Presente Lo Siento Perdóname Gracias Te Amo Padre Inspírame A Seguir Lo Que Es Correcto Y Perfecto Para Mi Encárgate De Lo Que Yo No Puedo Amado Padre Desde Tu Infinita Sabiduría Y Amor Suelto La Culpa Y La Necesidad De Culpar A Los Demás De Las Circunstancias Asumo El 100% De Responsabilidad Sé Que Esto Que Estoy Experimentando Son Solo Mis Programas Mis Memorias Divinidad Lo Siento Por Aquello Que Está En Mi Que He Creado Esto Limpia En Mi Toda Atadura Todo Lo Que Contribuye A Que Se Manifieste Esta Situación O Problema En Mi Vida Lo Siento Perdóname Gracias Te Amo Gracias Padre Yo Hoy Soy Consciente De Que La Solución A Cual Que El Mal Está En Mi Interior Solo Ahí Puedo Encontrar La Respuesta Para Eliminar Los Bloqueos Superar Los Errores Y Lograr Mi Paz Limpio 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 Constantemente Yo Soy Más Fuerte Que Mis Memores Suelto Y Confío Plenamente Por Eso Yo Ahora A Cualquier Problema Le Digo Gracias Por Tu Manifestación Por Lo Que Vienes A Portar Viniste A Mostrarme Que Estaba Equivocada Equivocado Gracias por Eso Ya Ya Desperté Y Ya No Te Necesito Te Amo Te Amo Te Amo Hoy Hoy Decido Tomar Acción Y Me Abro A La Realidad De Los Verdaderos Milagros Desde Desde La Inspiración Que Recibo De Mi Amada Divinidad Gracias Padre Por Guiarme Y Sanarme Lo Siento Perdóname Gracias Te Amo Divinidad Tu Sabiduría Y Tu Poder Son Muy Superiores A Los Míos Confío Plenamente En Ti Sé Que Me Amas Incondicionalmente Estoy Dispuesta Dispuesto A Dejar Todo En Tus Manos Sana Mis Recuerdos Mis Sentimientos Sánalos Desde La Raíz Misma De Toda Experiencia No Deseada O Dolorosa Que Tenga Armoniza Todas Las Áreas De Mi Vida La Salud El Amor La Familia Mis Finanzas Dejo Todo En Tus Manos Lo Siento Perdóname Gracias Te Amo Suelto La Esclavitud Que Tenía Por La Lealtad A Mi Linaje Suelto Todas Las Memorias De Dolor Que Comparto Con El Clan Al Cual Pertenezco Libero Ahora Todo Programa Herencia Genética Memorias Pensamientos Y Emociones De Esta Y Otras Vidas Amada Divinidad Tu Que Estás En Mi Te Doy Permiso Que Por Medio De Este Proceso De Limpieza Quede Yo Libre De Memorias Y Creencias Compartidas Con Mis Ancestros Y Con Todo Mi Entorno Rompo Rompo Todo Pacto Que Haya Hecho Con Un Alma En Vidas Pasadas Y Que No Me Permita Mi Evolución Suelto Todas Las Cargas Que No Me Corresponden Que Se Manifieste En Mi Continuamente El Más Alto Bien Y De Quien Me Rodea Sustituyo Todo lo Negativo Y Discordante Por Tu Amor Incondicional Padre Lo Siento Perdóname Gracias Te Amo Divinidad Asumo El Cien Por Ciento De La Responsabilidad De Esta Situación Soy Consciente Que Mis Creencias Pensamientos Y Sentimientos Crean Mi Realidad Dejo De Culpar A Los Demás Dejo De Buscar Responsables Afuera Acepto A Todas Las Personas Y Circunstancias En Mi Vida Exactamente Como Son No Son Ellos Los Culpables Soy Yo El Responsable El Responsable Yo Tengo El Poder De Sanarme Porque Yo Soy El Origen De Todos Mis Problemas Suelto Suelto Limpio Borro Y Sustituyo Memorias De Dolor Por Memorias De Luz Y Amor Y Mi Vida Lo Lo Siento Perdóname Gracias Te Amo Te Amo Divinidad Limpia En Mi Lo Que Está Causando Que Yo Hoy Tenga Problemas En Mi Vida Hoy Decido Inundar Todo Lo Que Me Rodea De Amor Universal Y Sin Condiciones Hoy Decido No Juzgar En Cambio Decido Perdonar Y Aceptar Los Amo Queridos Recuerdos Agradezco La Oportunidad De Soltarlos A Ustedes Y A Mí Te Amo Y Si Desperte En Ti Sentimientos Hostiles Lo Siento Y Te Pido Perdón Gracias Lo Siento Perdóname Gracias Te Amo Suelto Todo Todo Que Me Ata El Pasado Le Doy Gracias Y Lo Dejo Ir Renuncio A Toda Carga Falsa Que 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 Yo 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 Mismo Me He Impuesto Voy Hacia Adelante Con Dominio Propio El El Poder Y La Fuerza De Tu Amor Divinidad Me Respalda Y Me Sana Tengo El Poder De Liberarme De Mi Pasado Y Crear Una Mejor Vida Hoy Libero El Pasado De Mi Mente Mi Cuerpo Y Mis Asuntos Hoy Soy Libre Vivo En el Aquí Y El Ahora Dando Gracias Por Cada Momento Lo Siento Perdóname Gracias Te Amo Divinidad Te Pido Que Limpies Todo Lo Que Hay En Mi Que Está Contribuyendo A Que Mi Realidad No Sea Lo Pacífica Abundante Saludable Y Amorosa Que Quisiera Te Pido Que Todas Esas Memorias Sean Sanadas Yo Hoy Suelto Y Me Libero Del Ego De Los Apegos Los Prejuicios Pensamientos Limitantes Memorias Erróneas Compartidas Te Existencia De Control De Terquedad Para Que Tú Lo Transmute En Luz Espíritu Supraconsciente Tú Tú Eres La Sabiduría Infinita Y Esa Sabiduría Soy Yo Esa Sabiduría Me guía Y Me dirige De manera Que Todo Es Perfecto Y Correcto Lo Lo Siento Perdóname Gracias Te Amo Tengo La Certeza Absoluta De Que La Solución A Cualquiera Que Sea El Problema Ya Está En Camino Puesto En Marcha Mi Favor Acepto Lo Que Sea Que Se Muestra Como Mío Y Lo Entrego A Ti Amada Divinidad Para Ser Transmutado En Luz Y Amor Hoy Elijo Fluir Libremente Sin Resistencia Sé Que Todo Sucede Por Por Alguna Razón Confío En El Camino Que Tienes Para Mi Me Rindo En La Verdad De Que Todo Está Bien Ahora Mismo Acepto Acepto Con Amor Como Se Desarrollan Las Cosas En Mi Vida Elijo Aceptar Cada Situación Como Es Y No Intento Cambiarla Lo Lo Siento Perdóname Gracias Te Amo Te 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 Amo Te Amo Te Amo Te Amo Te Amo Te Amo Gracias por ver el video